¡Vamos a saltar! ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Vamos a caminar! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué está pasando? ¿Cómo salgo de ahí? Copperfield, necesito tu ayuda. Vale, ya voy. ¡Vamos! 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 ¡Hagamos una carrera! ¡Te mostraré! ¡No puedes hacerlo! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Atrápame si puedes! ¡Soy el autodeportivo más rápido! ¡Quiero saltar! ¡Soy el criminal más poderoso! ¡Oh! ¡Estás bajo arresto! ¡Hola, Jax! ¡No volverá a pasar! ¡No lo volveré a hacer! ¡Quiero saltar! ¡Soy el más rápido! ¡Soy el autodeportivo más rápido! ¡Alarma! ¡Wow! ¡Qué gran trampolín! ¡Oh! ¡Qué hermoso objeto! ¡Montacargas! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Harper! ¡Soy el más fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué está pasando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Camión! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Naranja! ¡Te mostraré! ¡Soy el autodeportivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré! ¡Ah! ¡Qué está pasando! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Hippie! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! Me rompí. ¡Camión monstruo! ¡Te mostraré! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Ahora no saldrás de ahí pronto! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo detengo a este monstruo? ¡Soy el más fuerte! ¿Qué está pasando? ¡No puedo hacerlo! Ok, entonces amigos ¡Nos vemos pronto! ¡Tenemos que llegar allí de inmediato! ¡Tenemos que arreglarlo! ¡Empecemos, amigo! ¡Soy el más fuerte! 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 ¡Hagamos una carrera! ¡Soy el más fuerte! Hayden Aiden Billy Lucas ¡Lukas! ¡Hagamos una carrera! ¡Oh, qué hermoso objeto! ¡Oh, qué está pasando! ¡All right! ¡Le mostraré! ¡Hurray! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Soy el más rápido! ¡Yahú! ¡Soy el más rápido! ¡Yeah! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Soy el más fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el autodeportivo más rápido! ¡Soy el autodeportivo más rápido! ¡Soy el más rápido! ¡Soy el más rápido! ¡Soy el autodeportivo 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 más rápido!